Vamos a tirar un poquito de letra para que ustedes vean como es mi producto Estoy duro a bajar palo como Denny Roman La combinación perfecta de B-Pen y Jordan No estoy a dieta, las mujeres se desbordan Y el flow nunca rebaja, siempre se me engorda Ustedes están atrás siempre como la sombra Te voy a tumbar el pelo si un día me nombra Mira 20 barras pero ninguna me asombra Soy terror del Amazonas como el anaconda Aquí no te va a salvar por más que te me escondas Tu gatita en media santa se puso cachonda Cada vez que yo la miro ella se me monta Dile a tu combito que aquí nunca damos ronda Que nosotros nos montamos y le movemos el piso Aquí hay rubia, pelo lacio y con pelo rizo Yo no soy un freezer pero con mi flow lo frizo Y queda más quieto que el poder de los hechizos Siempre que disparo nunca fallo un tiro Siempre que yo salgo se van pa'l retiro Lo saben Salí y la música va a dar un miro Yo suelto en canciones todo lo que respiro Y placa, placa, yo sí que los mato, no creo en los sapos Y placa, placa, yo sí que los mato, no creo en los sapos Y placa, placa, yo sí que los mato, no creo en los sapos Y placa, placa, yo sí que los mato, no creo en los sapos Ando explotando cabezas como un militar en la zona de guerra Yo tengo la fuente que ustedes quieren pa' poder bajar esa seca Yo soy la altura llamada la meca, el jefe no soy el que endezca Ustedes cabrones todos se pajean con tan solo verle una teta Yo no me paso en putero, los míos son gatas en top de modelo Que a tú no le tocas un pelo por eso me tiran, se llenan de celos Un tipo tan huele bicho y que cantando trap esto es musa del gueto Esto no es pa' ningún mamá boy, así que cabrón to' te quieto Bájale dos, bájale dos, que tú vives con mami papi Bájale dos, bájale dos, tienes la Jordan y vives de gratis Bájale dos, bájale dos, si son unos pueblos y culeros Y por lo que cantas, canto huele bicho, te deben gritarle en busterro Hablan de calle y que es porque ellas fuman y porque a veces se amanecen Cabrón yo te meto un tortazo y es asegurado que ni pelo te crece Estos cabrones se creen hijueputas solo porque sacaron F F tú tienes rapeando así que nuevamente pa' la escuela vete Baja pa'l punto mamal y búcale un Sikiri y me hablas de Z Hablan de mujeres hechas y está en tu casa a son de casqueta No soy ningún egoísta y tu gata me dice que le dé maceta Dice que a ella le gusta que este doctor le dé la receta y a ti Bájale dos, bájale dos, que tú vives con mami papi Bájale dos, bájale dos, tienes la Jordan y vives de gratis Bájale dos, bájale dos, si son unos pueblos y culeros Y por lo que cantas, canto huele bicho, te deben gritarle en busterro No pueden conmigo, por más que lo ensayen Ustedes lo saben bien que conmigo no salen Ninguno ha podido, cuando yo dispare Por más que lo intente hago que todos se callen Yeah, 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 yeah Oye, ya tú sabes Rompiendo duro desde Milwaukee Un solo otro ese combo En el South Side Encendido No saben que es Puerto Rico Yeah, yeah Dímelo homie Kennedy Estamos rompiendo Vamos un poquito escalando Yeah Andres de Yaya K.A.R. Beat Vamos pa' encima Rompiendo 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 Gracias por ver el video.